No te desesperes y en paciencia que toda una vida viene No se ama la velocidad si no la siente en un día A lo mejor que se quede Por eso la recuerda que muere la cadera Vamos a gozar la vida en el bosque de la muerte entera Por eso la recuerda que tu de los mejores No te desesperes y en paciencia que toda una vida viene No te desesperes y en paciencia que toda una vida viene A ver si cuantos aplausos señores y señores Bueno, muy buenas tardes Vamos a comenzar con la actividad de nuestra vecina que es el bingo Quiero que me levanten la mano aquellas personas que les haga